Hola, estamos aquí hoy desde el Paseo Los Próseres y quería mostrarles este hermoso lugar. El video de hoy, la mitad va a ser en recorridos en el carro y la otra mitad caminando por acá, por este paseo. Les voy a hablar de la historia, les voy a hablar de qué pueden hacer aquí, del monumento a los héroes de la independencia. Y bueno, acompáñenme y disfruten de este lugar tan hermoso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.